Vamos a estar haciendo un espectáculo este sábado a partir de las 21 y 30 horas en la Escuela de Actividades Culturales. Contale a la gente cómo se llama el grupo. Bueno, somos No Hay 2 Sin 3, aunque falta en este momento la tercera y principal que es Vanessa Provenzano en la voz, Gabriel Reynoso en percusión, Daniel Fittipaldi que soy yo en guitarra y vamos a estar compartiendo el espectáculo junto a amigos. Hace muy poco que están, ¿cuánto hace que se han unido en este grupo? Hace más o menos un año que empezamos a encarar este proyecto entre amigos y además de la amistad, muchas cosas en común en cuanto a la música y a los gustos musicales y a lo que pretendemos poner en cada espectáculo. Bueno, contale un poquito qué tipo de música van a hacer a la gente que está escuchando. Bueno, básicamente la música es folclore latinoamericano. En esta oportunidad en especial va a ser más folclore argentino, pero bueno, nuestro repertorio tiene un poco de valses peruanos, de cuecas chilenas, algún zambado brasilero, alguna milonga y por supuesto folclore de nuestro país. ¿Va a haber invitados esa noche entonces? ¿Va a haber invitados? Va a haber invitados, sí se pueden develar. Va a estar el dúo La Tava que integra Fernando Albamonte y Emilio Toto Benvenuto, Mariana Especiale, Sergio Estudillo, Chiara Fittipaldi, Rogelio Vieira y Silvana Rubino. Ah, un montón de invitados, va a estar bueno. Sí, 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 por eso es que el espectáculo de alguna u otra forma se titula Entre Amigos, porque la idea era esa, digamos, compartir lo que hacemos con gente que queremos, así que bueno, ahí vamos a estar todos. ¿Y la hora de comienzo? Sábado, este sábado, a las 21 a 30 horas en la Escuela de Actividades Culturales. ¿Y las entradas cómo va a ser? ¿La sacan en el momento? Están las entradas anticipadas en venta en la escuela o si alguien nos conoce y nos ve alguno de nosotros, tanto Vanessa, Daniel como yo tenemos entradas, esperemos que la gente nos acompañe. La idea es esa, como decía Daniel, que sea algo entre amigos, poniendo por supuesto la calidad musical de los invitados que vamos a tener esta vez. Además de este recital en la Escuela de Actividades Culturales, ¿tienen programado algo, algún proyecto? Vamos a estar en el mes de junio, en lo más próximo, en el Teatro Italiano, compartiendo un espectáculo también junto a Mariana Especiale. Muy bien, ¿y para cuándo una grabación? Bueno, está en proyecto, está en proyecto. Lo que pasa que tenemos, no es fácil coordinar y hacer una logística y además cuesta bastante dinero, pero bueno, la idea de este año es ir poder grabando algo, por lo menos algo, no sé si un disco entero, pero sí, ir haciendo algún registro discográfico. Bueno, reiteramos entonces la invitación para la gente. 21 y 30 horas, este sábado 17 de marzo, en Escuela de Actividades Culturales. No hay dos sin tres, junto a todos estos amigos que nombramos hace un ratito.